what's up everybody como están mis amigos el día de hoy vamos a hacer algo impensable algo que ustedes no habían visto en mi canal pues resulta amigos que hace unos días me estaba surgiendo una idea que quiero comprar un auto para rentarlo en una aplicación que se llama turo entonces pues vamos a ir a ver el auto el día de hoy te preguntarán jorge porque no has comprado en la subasta era mi intención comprar una subasta pero no hay porque tiene unas especificaciones muy exactas como por ejemplo que tiene que ser no menos de 12 años más antiguo y no menos de 130 130 mil millas o sea que tiene que ser menos de 130 mil millas y tiene que estar más reciente de 12 años a la fecha actual no sé si son 12 o 11 algo así pero bueno al día van a ver este blog así que espérense porque seguro les va a interesar esta información que les tengo vamos así es mis amigos no sé dónde me surgió esta idea pero hace unos días atrás investigando siempre formas de poder hacer un poco más de dinero sin que me implique mucho tiempo pues resulta que encontré una aplicación la cual en estos días yo les voy a estar diciendo más o menos que aplicaciones y cómo es que funciona después tardar una explicación más profunda así que si ustedes les interesa este tipo de negocio o les interesa la información que quiero decir ya están suscríbanse es muy buena y les voy a decir por qué razón les voy a adelantar un poquito más la razón por qué es tan buena es porque pues ustedes no existe alguno ustedes conoce la aplicación de airbnb pues la aplicación de airbnb lo que hace es conectar dueños de casas con personas que quieren rentar entonces por ejemplo tú tienes un cuarto subes a la página y alguien que necesita ese cuarto va y lo renta en cualquier parte del mundo pues aquí en eeuu hay una aplicación más o menos parecida a esa que se llama turo que conecta dueños de autos con personas que los quieran rentar y les digo porque aquí en eeuu es muy común usar uber también es muy común usar compañías que rentan vehículos pero esto es lo bueno y aquí es donde entro yo las compañías que rentan vehículos cobran muy caro entonces la gente siempre anda buscando una opción más barata y surgió esta aplicación de turo que promete ser muy buena lleva varios años en el mercado y lo mejor de todo es que la aplicación misma tiene un seguro en el que si el auto falla si el auto se rompe si tienen si la gente tiene un accidente la aplicación te lo paga así es tienes que escoger un plan y la aplicación te lo paga siempre tienes que ponerle seguro tú mismo pero si cuando alguien está manejando el auto el auto tiene una un choque o algo la aplicación te lo paga y eso está bastante bueno ya sea que se pierda que te lo roben que te lo choquen que te lo rayen todo eso está debidamente cubierto entonces estuve investigando un poquito más y averigüe eso me pareció muy pero muy interesante entonces el día hoy vamos a ir a ver nuestro primer carro para la aplicación duro duro algo así entonces quédense en el vídeo porque está bastante bueno en este momento nos dirigimos al banco después vamos a ir a recoger el carro vamos a ver qué carro creen ustedes que vamos a comprar a ver vamos a ver si alguien adivina les doy un par de segundos ahorita para ver si alguien adivina qué carro vamos a ir a comprar así que vamos jule y bueno llegamos al banco vamos a ir a traer la marmaja vamos le habemos marmaja señores miren billete ganado con el sudor de la frente señores y hoy se va a ir así que vamos a traer el carrito señores vámonos porque como avanzando el día señores como avanzando el día pues ya regresé ahorita está en la casa de que un amigo de cristian que mueva esta troca esta camioneta del trabajo para poder ir a traer carro como si la trae miren este loco no hay así que mueva esta camioneta estamos enganchar en la parte de atrás el doli y con el dólar vamos a traer el carro y que miren aquí tenemos aquí el señor el escroto que dice mi gente quería ya saben a lo croto en todas las redes suscríbanse qué pasa hermanito hay que aprovechar el hay que aprovechar el marketing andabas perdido por méxico que andabas haciendo allá y no te puedo explicar exactamente que andabas haciendo digamos que estaba visitando a mi novia en general bien ocupado bien ocupado hiciste algún vídeo en méxico no bueno hice un vídeo sorprendiendo a mi novia estuve probando todo tipo de comida el elote el raspado mexicano o sea que te fuiste a un tremendo elote a méxico yo me fui a comer un buen elote a méxico con mucha mayonesa me hizo pensar en voz el elote literal la gente los comentarios de ese vídeo ponía que estuviera jorge ahí ya te estaría cargando el elote tiene mayonesa los comentarios de mis amigos van a ver ese vídeo está bastante bueno este señor no sé pero por alguna razón le encanta todo lo largo y que tenga mayonesa exactamente o crema no crema no no le pondría crema no sé de qué estás hablando hoy estoy hablando del elote hermano de la comida de la comida bueno mis amigos llegamos a harbour freight tools bueno aquí donde vamos a conseguir esa pieza que necesitamos para enganchar el doli a la camioneta corta uno llamar ustedes de qué se trata o qué es lo que andamos buscando es un famoso hit al canal buscando conseguimos una llave de cruz una cosa para asegurar el hit y esto es lo que necesitamos esta pieza para colocarlo y llevarnos así que vamos el día ocupado señores día ocupado el día ha estado bien complicado ir a sacar el dinero al banco ir a recoger la camioneta ir a comprar el hit ha estado heavy ojalá que valga la pena y ojalá que el carrito pues esté bueno porque si no por gusto hicimos todas estas vueltas pero y falta manejar tres horas hasta donde está el carro o sea y ahorita ni siquiera he llegado todavía tengo que ir a recoger el doli para ir a recoger el carrito deseenme suerte señores deseenme suerte porque así como marchando el día hasta el momento va marchando bien todo marchando relax tranquilo espero que así termine suerte por favor pongan suerte en los comentarios ya vamos en camino filadelfia nos espera señores casi dos horas y media dos horas 40 minutos de viaje la verdad está un poco complicada la ida para allá porque como saben ya venimos jalando el doli en la parte de atrás ya es un poco más complicado un poco más lento el viaje pero hay que hacer las cosas bien en mi caso yo no tengo una placa temporal y tengo placas de dealer entonces no me puedo traer el carro de ya para canto tengo compré el doli hace un tiempo atrás y la verdad que fue una muy buena inversión porque miren este momento me está sirviendo para ir a traer el carro entonces calimex así que vamos a ver cómo sigue avanzando el viaje te están ni dando cuenta cómo está el flow aquí en eeuu es muy bueno porque esa manera por ejemplo ustedes pueden saber más o menos cuánto cuesta un doli incluso este tipo de trabajo ustedes lo pueden llegar a hacer también que es comprar un doli y jalar carros para otra gente esa puede ser una muy buena opción también o comprar carros y vender también que ustedes saben que soy o yo hago en el canal también comprar carros y vender entonces esa herramienta es muy buena la verdad bueno nos vemos un ratito pues llegamos al lugar la verdad es que estamos chequeando bien el carro hijo vente para acá porque miren que me acompaña el dios chitos que yo me vine también aquí a acompañarnos con ustedes así es el chitos que venía haciendo las tomas que habían ustedes por ahí en el camino pues miren aquí está la nave quiero leer los comentarios que usted me digan qué opinan de la nave vamos a ver si compramos el día de hoy va a depender mucho de cómo sea el rendimiento en la calle tiene sus detallitos porque por supuesto es un carro que se ha utilizado vemos que han sido bastante transparentes el muchacho que está aquí nos está explicando un poquito más de cuando compró el vehículo por lo que el vehículo ha pasado a lo largo de sus años la verdad que se ve bastante bueno ya se esperaba como les dije es un vehículo que ha sido utilizado y pues bueno vamos a echar una vueltecita a ver qué tal está el rendimiento de este vehículo por aquí y vamos a conocer un poquito más acerca de este auto venga se vamos pues aquí está mi amigo cuál es su nombre o me o me que como me cuentas cómo es este negocio que ustedes tienen que consiste el negocio ustedes es un negocio bueno como cualquier otro negocio tiene su problema pero con él comprando vehículos básicamente se arregla y a veces se pueden vender por su bata de nuevo como jose o también tenemos licencia para venderle al público donde están ubicados ustedes aquí en pensilvania estamos en el 62 50 torres del ébano en la north east section de filadelfia y en la sección tacón así que si alguno de ustedes le interesa un carrito véngase aquí con el pan así que si el carro no me sale bueno ya saben aquí venimos a buscar lo vamos a venir a buscar otra vez ok así que se los dejo en la ciudad de filadelfia financiamos vendemos que permitimos que el cliente traiga su propio financiamiento ahora le está bueno vamos a darle y bueno mis amigos así se ve la parte de led del interior la verdad es que está bastante bonito pues es un ford fusion ya ustedes lo vieron año 2016 detallitos tienen por ejemplo la pintura en la parte de afuera tiene un pequeño golpe también está diciendo mucho eso que aquí que el radio pues no enciende la pantalla del radio que enciende el radio pero no la pantalla ni tampoco la cámara de retroceso entonces eso hay que arreglarlo y pues el millaje está bastante bueno cuando darle al botón ok en el medio de aquí ok y dale ahí de nuevo es la luz que le prende que el ponete pues aquí tenemos de este lado tiene actualmente 107 mil millas ahí lo podemos ver no le ha salido todavía ninguna luz del cheque ni nada por el estilo es el motor suena bastante bonito suena bastante estable así que vamos a ir a echar una vueltecita vamos ok pues la nave está bastante buena o sea jala bien jala bonito lo que se espera del carro no o sea no es que tiene una gran potencia de locos que digamos esos detallitos como en pintura y eso siento que está bastante bueno creo que le voy a ofrecer lo voy a ofrecer a ver qué pasa este voy a comer algo y de ahí pues si ellos deciden que le entran al precio lo llevamos sino pues nos vamos de regreso no pasa nada y seguimos buscando pero yo considero que está bueno tiene ciertos detalles que si hay que arreglar el radio es uno de ellos el raspón la cámara trasera son cosas adelante tiene como un sensor de que cuando se baja la compuerta el sensor sigue tirando que está abierto y eso sí o sí se tiene que arreglar dijo tú qué piensas yo pienso que somos en carro amigos no son talles tan grandes pero si hay que si son detalles que hay que tener en cuenta la verdad que si entonces vamos a comer algo vamos a comer algo amigos ya está ya está rugiendo la tripa ya ya vámosle bueno señores vamos a comer comidita dominication comidita dominicana el día de hoy señores y pedimos una bebida que se llama morir soñando creo que no es yo creo que no fue tan buena elegir el elección comprar una comida que se llama morir soñando así como así como lo oye que tal está dijo miren esto costilla de cerdo en salsa barbecue y pechuguita de pollo señores con un quintal de arroz realmente está rico el arrocito echaron como una salsa está muy bueno no es por nada pero sabroso lo único que aquí se está bien este este lugar tiene una pinta señores que se ve peligroso aquí muy muy aquí se ve bien gueto señores y bueno mis amigos ya tenemos por fin la llave del sur que dios nos haga reconfesados y espero que este sea el inicio de algo grande así que gracias por acompañarme el día de voy a hacer esta vuelta hacer este pequeño vídeo para ustedes también corta pues nada más vamos a subir el carro a ver primero dios todo sale bien y que nos vamos tranquilo y queremos a la casa tranquilo ya venimos ahora nos falta regresar así que nos van a ver sufrir ahorita tratando de subir el carro hombre bueno amigos por fin logramos subir el carro a la trailer al doli nos costó muchísimo pues no subía el carro porque el carro es muy bajito la rampa del doli está muy alta entonces topaba lo que era el frente tuve que ir a comprar una madera para poder colocarle la madera justo al final de la rampa y de esa manera poderlo subir estaba muy costoso amigos muy difícil de verdad se los digo pero ya vamos de regreso nos quedan una hora 47 minutos de camino primero dios crucen los dedos vamos a llegar bien ok para que vean que los negocios cuestan cuesta levantarlos cuesta comenzarlos pero aquí vamos con el pie derecho al frente y con las ganas de echarle ganas con las ganas de echarle ganas salió buena esa bueno amigos nos vemos en un ratito ya es el día siguiente ya estamos al día siguiente llegamos a la casa pues el viaje no estuvo tan complicado no estuvo tan difícil digamos no estuvo tan heavy por así decirlo llegamos a la casa bastante bien ahí está el carrito ya en la casa presentamos nuestro primer carro para la aplicación del tour así es mis amigos está bastante bonito lo voy a mostrar un poquito más para que ustedes lo vean un poco más con detenimiento ya que ayer que fuimos pues a comprarlo y eso tal vez no tuve mucho tiempo para mostrárselo pero ahorita se los voy a mostrar bien bien ok pues entonces aquí lo tienen el famoso Ford Fusion así es mis amigos el Ford Fusion tiene algunos detallitos como ya les dije ayer pero me gusta en sí porque es año 2016 tenía un recall que eso es cuando por ejemplo si el carro tiene defectos de fábrica entonces la fábrica hace un llamado para llevarlo de regreso para hacerle las correcciones que necesitan ya se lo hicieron a este carro entonces ya no necesita llevársele a la fábrica o al dealer mejor dicho para que le arreglen el problema sino que ya lo tiene arreglado vemos que la pintura tiene algunos detallitos como por ejemplo aquí abajo tiene unos detallitos que tiene uno grande que está del otro lado voy a mostrar este que está aquí es el problema más grande que vemos viene desde aquí hasta por aquí este lado todo este costado necesita ser reparado vemos que la pintura aquí por ejemplo ya se le descascaró entonces este detalle va a haber que arreglarse le vamos a pedir ayuda a nuestro amigo Jay reconstruir para que nos explique cómo se puede arreglar ese problemita algunos rayoncitos pequeños como estos por ejemplo pero de ahí en sí el carro está bastante bonito vamos a la parte del interior en color gris de tela en dos tonos está bastante limpio a ver este lado también ahí podemos ver bonito bonito el autito la verdad no es push to start sino que es con llave no es de botón sino que es con llave tiene algunos otros detallitos como por ejemplo como rocas le han caído cuando uno va manejando las rocas que van soltando los carros que están al frente le van pegando ahí podemos ver algunos detallitos ahí se pueden ver en el video pero pues cositas estéticas en sí lo más importante que es el motor y la transmisión pues están bien y pues eso era lo más importante lo que a mí más me importaba que era el motor y la transmisión así que qué piensan ustedes de este vehículo y bueno mis amigos gracias por ver este video un poco más diferente ustedes saben que estoy subiendo de mi canal mucho de lo que es ayuda para las personas que están llegando a Estados Unidos cómo conseguir casas, cómo conseguir autos, cómo conseguir trabajo y todo eso este día creo que también esto les serviría por ejemplo ustedes ya en Estados Unidos si quieren poner su primer negocio pues pueden comprar un carrito como este y ponerlo a rentar los días que ustedes no lo están utilizando y pueden ganarse un porcentaje extra de dinero aquí en el canal voy a estar subiendo videos con respecto a cómo comencé este negocio cómo me está yendo cómo estamos reparando el vehículo también algo diferente a lo que he estado subiendo en estos días pero algo muy común en mi canal que ustedes saben que en mi canal hablo mucho de autos cómo comprar autos en la subasta y todo eso así que yo sé que este contenido también les va a servir de ayuda para todos ustedes así que amigos otro día déjenme sus comentarios en la parte de abajo qué dudas tienen, cómo funciona la aplicación quiere que le explique qué aplicación es, cómo funciona, cuánto se gana y todo eso así que eso lo dejamos para el siguiente video ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy damos la bienvenida al pichirilo así que nos vemos en el siguiente video bye bye